No pasarás como las otras que me espera visitaron Se detuvieron un instante y siguieron su camino Dejando solo como huella memorias de dolor Al usar mi corazón como un punto de partida Sin pensar en que mi amor corre largo y sin mentiras Mi ayer está lleno de historia escrita en tantas despedidas El tiempo adquiere hasta la forma de mil tristezas repetidas Apareciste entre mis sombras cual estrella en firmamento Y me has hecho sentir dentro que se cierran las heridas Que causaron mis intentos por creer en otras vidas Quédate en mi te ofrezco un alma en decepciones concebida Que con tu amor has transformado en una casa de alegría Amada quédate conmigo que esta vez sea diferente Ya no quiero continuar por las otras amargado Jamás merece perdón el que nunca ha perdonado No pasarás en madrugada en tu cuerpo y tus sentidos Ven, arenal en mi tiniebla Yo vivo añejo a ti ofrecido Te pido quédate conmigo en esta curva del camino Ya no me duele el pasado ni lamento lo perdido No me importa hacerme viejo Si me hago viejo contigo No pasarás por siempre te quedarás conmigo No pasarás como las otras que un día pasaron por mi camino No pasarás por siempre te quedarás conmigo Se detuvieron un instante Y me dejaron mi corazón partido Quédate conmigo Pródigo en mi cerebro Solo cuando mientras llegaran no 2500 Ni desconfiido Que tú no estás sinc coins Se detuvieron muy bueno Lo dejaron de ser Que tú no estás así Quédate conmigo Allí Un instante Blanca ¿Cómo estarás? Por siempre te quedarás conmigo Tú me has dejado una huella de amor y así quedé destruido ¿Cómo estarás? Por siempre te quedarás conmigo No me importa hacerme viejo si me hago viejo contigo Porque te quiero Mi alma te arriesgo Siempre estarás Como tanto al estarás en mi pecho, nunca te voy a olvidar No pasarás Que no te vuelve a vivir conmigo, esta vez no te arrepentirás Será diferente, te lo puedo asegurar No pasarás Como estrella que ilumina mi sendero, nunca te podré olvidar